Hola, ¿qué tal? Por aquí Víctor Campuzano con uno nuevo de mis vídeos. Ahora voy a probar este nuevo formato, a ver qué tal y qué te parece, y a estrenar mis super cascos gamer, que además voy a gastar aquí unos pocos segundos del vídeo en... ¿qué chulada? ¿que se encienden? Están en Amazon, pero no te va a pasar el enlace afiliado. Bueno, imagínate, estás delante del informe de e-mails de una campaña que has enviado o de un funnel que tienes activo y de repente ves que la tasa de apertura es de un 10%. Dices, ostras, ¿solo un 10% de personas que reciben mi e-mail en su bandeja de entrada abren? Aquí pasa algo, ¿no? Y entonces te lias a cambiar la hora de envío, te lias a cambiar el remitente, te lias a cambiar el asunto o incluso el pre-heater text y te pones a hacer cambios, te pones a hacer cambios y la cosa no mejora y te empiezas a frustrar, ¿de acuerdo? ¿Qué puede estar pasando ahí con este sistema? Lo que tú no te has dado cuenta o lo que tú no sabías hasta ahora es que solo 10 personas abren tu e-mail pero porque solo 11 de cada 100 reciben el e-mail en la bandeja de entrada. Tu problema no está en el asunto y tu problema no está en el remitente, tu problema está en la entregabilidad o en la capacidad que tú y tu proveedor de e-mail marketing tenéis para hacer llegar esos e-mails a la bandeja de entrada. Y eso lo que indica es que tu asunto, tus remitentes estaban teniendo una tasa por encima del 90% y tú estabas ahí cambiando y cambiando cosas cuando el problema realmente está en que o bien por el contenido o bien por la reputación o por distintos factores tus e-mails no estaban llegando a la bandeja de entrada. Así que la entregabilidad es un factor súper, súper, súper importante y como lo es y como de muchos de estos e-mails podría depender tu negocio, lo que te voy a enseñar es cómo usar Glock Apps, que es una herramienta que descubrí hace tiempo pero no he tenido hasta ahora tiempo de compartirlo contigo con este post. Y entonces lo que te voy a hacer es enseñarte la herramienta porque esta herramienta te permite testear la entregabilidad de tus e-mails. Y el funcionamiento es muy sencillo, tú le dices, oye yo quiero testear pues Gmail, Hotmail y distintos proveedores y te saco una lista de como 70 o 60 o 80 o 100, no lo sé, remitentes, ¿vale? Una lista de e-mails. Entonces tú coges esos e-mails, te vas a tu proveedor, a tu gestor de hola perro de hola vecina, te vas a tu gestor y importas una lista con esos 100 correos. Montas tu campaña, tienes que incluir un pequeño código que te da la herramienta de Glock Apps, montas la campaña, envías a esos 100 remitentes y esos buzones que están en control de la herramienta, pues la herramienta empieza a leer esos buzones, plin, 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 y entonces te saca un reporte donde te dice, oye pues mira, en estos buzones de Gmail el correo está llegando en promociones o no está llegando o en Hotmail o aquí se ha calificado como spam. Entonces te saca un informe que te permite ver cuál es la entregabilidad y qué es lo que está pasando. Y claro, lo que puedes hacer es testear con distintos contenidos o con distintos proveedores de servicios y vas mandando test a esta herramienta hasta que encuentres, oye, un índice de entregabilidad bastante alto, ¿no? Combinas asunto con contenido, con proveedor, etcétera, con la IP, con el remitente, hasta que digas, oye pues tengo una buena tasa de apertura, o sea, tasa de entregabilidad y a partir de ahí, pues ya seguimos testeando las otras cosas del funnel. Así que este es lo que te traigo en este vídeo de hoy y ahora te voy a enseñar lo de la herramienta. Bien, esta es la herramienta. Como ves, nada más entrar te dice, oye, empieza el test y utiliza, o sea, envía tu campaña a este email. Con enviar la campaña a este email puedes obtener tu reporte más o menos sencillo. Pero te voy a decir una cosa, luego para ver todos los datos del reporte, pues lo que hacen es que te piden que te registres y todo eso, así que lo que vamos a hacer es directamente registrarnos, ¿por qué no? Y empezar con la prueba gratuita y luego, si te merece la pena, a mí me merece la pena, o sea, que yo sí que lo pago. Así que entramos aquí y entonces pues vamos a empezar a crear un test, ¿vale? Yo tengo un email que es un email que forma parte del funnel de Hackear tu productividad y ese va a ser el que voy a testear. Así que lo primero que voy a hacer es testearlo dentro de Active Campaign y lo siguiente que voy a hacer es testearlo dentro de Akumba Mail y luego pues ya vemos todos los resultados y vemos qué es lo que ha pasado. Así que lo que voy a hacer es empezar con un test de spam y para la gente que tiene MailChimp lo tiene más fácil. Yo como no tengo MailChimp pues me vengo aquí y entonces aquí te dice, oye, selecciona tus proveedores, pues yo los selecciono todos, entonces le doy a siguiente, envía tu email a todos estos. Lo primero que hacemos es nos venimos aquí, vamos a crear una nueva lista, esta vamos a ponerle testglockapps, ¿vale? La url pues icampuzano.com y recibes este email porque me lo ha dicho el de blogapps, yo que sé. Puedes poner esto, te creas tu lista y entonces te vienes aquí a esta lista. Vamos a darle a importar, vamos a importar desde archivo y vamos a coger este y vamos a importar ahora. Vale, pues entonces ya está, o sea, ya se han importado todos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una campaña. Entonces el nombre de la campaña pues le vamos a poner prueba blogapps, una campaña estándar, vamos a dar a siguiente, vamos a enviar a estos 76 emails, vamos a dar a siguiente, vamos a coger de las campañas pasadas alguna de las campañas que queremos testear. En este caso yo creo que es esta, efectivamente esta es, así que vamos a usar este diseño y en el asunto le vamos a poner este que es el asunto con el que estaba enviando y este email y este remitente, ¿vale? Para hacer la prueba real, a ver cómo estoy enviando como parte del funnel de hackear tu productividad que es producto, entonces este es el email. Lo único es que tal y como dice blogapps, tenemos que copiar esto e incluirlo como parte del email. Así que yo voy a venir aquí y voy a pegar esto aquí. Vamos a dar a siguiente y vamos a ver, mira, comprobación de spam superada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el reporte. Está ahora mismo, está recuperando y lo que vamos a hacer aquí es enviar ahora, enviar. Bien, vemos que aquí los de ActiveCampaign se ponen un poco pesados. Pues lo que voy a hacer es importar exactamente la misma campaña en un nuevo test de AcumbaMail. Bien, aquí en AcumbaMail yo he hecho exactamente lo mismo. He creado el mismo contenido del email con el mismo asunto, el mismo remitente, etc. He importado a la lista de suscriptores, entonces le voy a dar editar y lo que voy a hacer es voy a usar esta lista, ¿vale? Y enviarlo a estos 77 y lo que voy a hacer es editar la plantilla con el contenido porque como sabes en este nuevo test, esto es un nuevo test, que no es exactamente el mismo, es decir, hay un test para AcumbaMail y un test para ActiveCampaign. Así que lo que yo hago ahora es pegar este ID aquí y entonces ahora le voy a dar a siguiente. Ya está el resumen y lo que voy a hacer es enviar ahora, enviar. Bien, y aquí vemos cómo está funcionando el test. Esto, por ejemplo, hay que ir dejándolo pasar y entonces vemos que conforme pues hay un 60% que han llegado en el inbox, 6,8 en casi un 20% en spam y un 13% missing, ahora es un 11, ¿vale? Entonces vamos como poquito a poco nos va llegando de los emails donde llegó el sender score y todo lo que ha pasado. Por ejemplo, Apple, AOL, tal, por aquí habrá un Gmail, vemos aquí un montón de cuentas de Gmail y fijaos que la mayoría ha llegado a Primary, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pues no está mal este test. Entonces vamos a ver aquí de momento, de momento esto es como un 8,2. Si nos venimos al reporte, de hecho la entregabilidad aquí en Akuma Mail está siendo impresionantemente alta, ¿vale? Entonces vemos aquí sin abrir 72, abiertos 1, es decir que ha enviado de los 77, de momento ha enviado 72. Y si venimos aquí, pues vemos que se va a ir actualizando y irá subiendo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que nuestra tasa, digamos, de entregabilidad sería como la suma de este y este, ¿no? Porque aunque haya llegado a una tab, pues bueno, de momento no está mal. Aquí en el sender score tenemos que no tienen, pues, un sender score más del 70, que es lo que más o menos se suele. Pero no en todos los casos, porque si nos damos cuenta solo hay menos del 60 en unos pocos, ¿vale? Entonces este a Comercial, un 65 por aquí. Dentro de Gmail solo hay como dos cuentas en las que se le ha quedado el sender score muy bajo, pero en el resto bastante alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en GoDaddy ha fallado el SPF. Entonces en Hotmail, por ejemplo, Hotmail solo han probado con una cuenta y se ha quedado en spam. Probablemente en las otras no haya llegado ni tan siquiera, pero bueno, en la mayoría, aquí a este no le ha llegado. Aquí dentro de un correo de Mimecast se ha quedado en spam. En Office 365 de Change se ha quedado en spam. En Outlook, por ejemplo, tenemos un grave problema con todas las direcciones que tengan Outlook. Vemos que tiene un sender escortar, pero directamente ha llegado spam. ¿Por qué? Pues probablemente sea porque incluye la palabra sexo o alguna de estas. Si tú te vienes, por ejemplo, a análisis de contenido, ves que el HTML code está bien, spam content, no a esto nada. Y aquí en sugerencias te puede decir varias sugerencias para mejorar. Por ejemplo, Outlook te ha filtrado esto. Pues corre a Outlook y aquí te está dando una serie de opciones. Vamos a ver qué ha pasado con esta campaña. Enviada a 76. Así que vamos a hacer, nos vamos a venir a Reports. Tenemos 74 Combo Amail, 76% Active Campaign. Entramos en este reporte y vemos qué es lo que ha pasado. Pues exactamente la misma, pero si nos venimos a análisis del contenido, nos vemos que la campaña de Active Campaign tiene un poquito más de errores. Tiene un poquito más de errores que deberíamos de corregir. Y si nos venimos aquí a entregabilidad, pues vemos todo lo que ha pasado. Por ejemplo, a Apple. Pues los de Apple y Cloud no le ha llegado. A Zed no ha llegado. Comercial con Francia, Gmail, Gmail, todos ha entrado perfectamente. Y lo que ha pasado con Hotmail. Hotmail fuera. A Spam. Por mucho que tenga un Sender Score del 99%, que es con el que estamos enviando, que está bastante bien. Pero por ejemplo este, Spam. Y por ejemplo, veremos aquí en Outlook, Spam 100%. Vale, entonces aquí pues estamos viendo que tenemos problemas para entrar en sugerencias. Pues aquí sugerencias para validar, para mejorar, etc. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Pues lo que podemos hacer es venirnos aquí a Test Recurrentes y crear un test recurrente para ir haciendo test y test cada X tiempo. Así que nada, esto es todo. Glock Apps, es una herramienta que está bastante bien, que yo te la recomiendo para que hagas pruebas y para que te des cuenta de muchos resultados chulos. Así que nada, cuéntame en los comentarios de este post, de este vídeo. Cuéntame, pues, qué te ha parecido la herramienta. Qué vas a hacer con esta herramienta. Y espero que te haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.